¿Qué es la sabiduría? Tengo una muy buena noticia. Aquí, en el día de hoy, en el mundo occidental en el que estamos, con tu mismo trabajo, con tu misma familia, con tus mismas relaciones, puedes activar muchísimo tu nivel de sabiduría. Y si activas tu nivel de sabiduría, vas a vivir sin duda muchísimo más realizado y vas a empezar a traer muchísimas más bendiciones a tu vida. Así que te voy a dar las claves para que eso se haga efectivo en ti ya desde el día de hoy. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, en vivo, sábado 23 de diciembre. Es 8 de la mañana, hora española. Y que sabes que luego lo vamos a emitir siempre a las 8 de la tarde, hora española. Lo emitimos, lo subimos a YouTube. Y en vivo, 8 de la mañana, hora española, en el Facebook de Javier Má. Bueno, estoy súper contento. Vamos a seguir trabajando. Ayer estuvimos hablando de los 11 pilares de la sabiduría, cómo cada uno de esos pilares te pueden llevar a niveles de realización más alto. Y estuvimos hablando de los 5 primeros. Ahora daremos un repaso rápido para el que no estuvo ayer. Y luego vamos a hablar del pilar 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sabemos que lo he repetido en estas últimas tres clases, pero es importante que se tengan cuenta que lo que realmente nos va a llevar a altos niveles de realización personal es la sabiduría. Es decir, la sabiduría es cómo nos relacionamos con la vida, cómo nos relacionamos con nuestras emociones, cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos con nuestros estados, cómo nos relacionamos con lo que vamos consiguiendo y lo que no, con emociones como la frustración, la decepción. Sí, eso es lo que te lleva a la verdadera sabiduría. Bueno, conforme vayas entrando, por favor, dime tu nombre y de dónde estás conectado. Muy bienvenido, María José Vaquero, Antonia Arroyo, buenos días, Genoveva, buenos días, Pilar Jordán, buenos días, Adela Nieto, buenos días. Venga, vamos allá. Yo os informo que vamos a tener mañana domingo, no vamos a tener podcast y el lunes, el navidad tampoco. El siguiente va a ser el martes, ¿vale? El martes es festivo donde yo vivo, en la comunidad donde yo vivo, el día festivo el día 26, pero igualmente vamos a tener podcast y la clase de alumnos también la vamos a tener mañana. Mañana tenemos en Juntos Multiplicamos, tenemos en el grupo privado de alumnos, los que ya estáis dentro de la formación, realizando la formación, tenemos cada domingo una práctica, hacemos una práctica, la vamos a tener también mañana porque hay personas que me preguntan, bueno, Javier Má, qué noche buena. Sí, pero bueno, a las 8 igualmente, hora española la vamos a tener y ojalá que puedas estar en vivo. Y si no puedes estar en vivo, pues luego quedará la grabación, ¿vale? Pero el podcast, hoy sábado, es el último día ya hasta el martes. Domingo no hay podcast. Buenos días, Marisa, soy Reiki en tu vida, buenos días. Genial. Pues venga, vamos a hacer rápido, rapidísimo repaso sobre... porque estamos en los 11 pilares de la sabiduría. Vamos a hacer... y te pido que hagas... Se fue la señal. Sí, eso es lo que estoy notando yo. Hola, hola, ¿me escucháis? Es que os he preguntado si se escuchaba porque a mí también parecía como si me... se me estuviera yendo la señal. Hola, confirmadme si me escucháis. Si no me escucháis, lo que voy a hacer es que voy a finalizar y voy a volver a empezar. En principio, yo tengo la... la wifi está a tope, ¿vale? Ahora sí se escucha, perfecto. Sí, yo creo que ha sido como un corte puntual de la señal porque yo tengo la wifi a tope. Y bien, perfecto. Pues bueno, os estaba repasando rápidamente los pilares de la sabiduría de ayer que vimos sabiduría emocional, humildad, resiliencia, responsabilidad personal y desapego. Hoy vamos a ver las 6, las 7, las 8, las 9, las 10 y las 11. Y sobre todo lo que te dije, algo que es muy importante para desarrollar la sabiduría, que cuando yo te digo una palabra y te digo ahora vamos a desarrollar esa palabra, no entiendas la palabra como que yo ya lo sé, eso, ya sé. Ahora, por ejemplo, si alguien no estuvo ayer y he dicho, he repasado rápida la de ayer y he dicho humildad, pues a lo mejor hay personas que dicen, bueno, pues ya no hace falta que vea el podcast de ayer porque ya sé que es la humildad y yo ya sé lo que es la humildad, ¿sí? O la responsabilidad personal. Vale, ya ha dicho responsabilidad personal, yo ya sé lo que es responsabilidad personal. El yo ya sé es un freno para la sabiduría. Anótamelo ahí, por favor. El yo ya sé es un freno para la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es infinita, ¿sí? Responsabilidad personal se puede ver del de prisma al diferente, se puede integrar del de prisma al diferente, se puede hablar con infinidad de matices, igual que la humildad, igual que la sabiduría emocional, ¿sí? Igual que es lo que os voy a dar hoy. Entonces es muy importante. Yo sé que tú verbalmente, igual que yo verbalmente, no decimos eso ya lo sé. Es un proceso subconsciente en el que tú escuchas algo, lo asocias con algo que tú crees que es así y dices ya lo sé. Pero ese ya lo sé es lo que nos frena para poder, sobre todo muchas veces, trascender creencias limitantes que tenemos. Albert Einstein decía que es más difícil desintegrar una creencia que un átomo. ¿Por qué? Y es realmente así. Porque los seres humanos damos por válido algo que creemos que sabemos, nuestra propia verdad, y ya no nos lo cuestionamos, ¿sí? Y cuando nos llega información acorde con eso, sintonizamos, y cuando no nos llega información acorde con eso, nos sintonizamos. Y decimos, o esto ya lo sé o lo rechazo. Entonces, Albert Einstein también decía, tener una mente cerrada es como tener un paracaídas cerrado, que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Por lo tanto, siempre lo tenemos que ver desde ese lugar, desde el lugar de quizás hay algo que puedo aprender de aquí, quizás hay algún matiz diferente que puedo sacar, ¿sí? Siempre se puede aprender, exacto. No hay que pensar que ya lo sabemos. El yo ya lo sé es un freno para la sabiduría, exacto, Adela Nieto. Perfecto. Porque eso hay muchísimos, muchísimos ejemplos para todo, ¿eh? Venga, vamos al sexto. Equilibrio. Ahora, ¿qué? Si yo te digo equilibrio, tú dices, bueno, yo ya sé lo que es el equilibrio, ¿no? Cualquier persona que le podamos preguntar, incluso alguien que no se está trabajando interiormente o que no ha hecho ningún trabajo interior, ni energético, ni espiritual, tú le preguntas qué es el equilibrio y te va a decir qué es el equilibrio, ¿sí? Ahora bien, una cosa es decirlo, otra cosa es conocerlo en profundidad y otra cosa es tenerlo integrado en la vida de uno. Y para tenerlo integrado en la vida de uno, primero de uno, tiene que tener un conocimiento profundo, no simplemente algo de la definición del diccionario. Voy al diccionario, ¿qué significa equilibrio? Equilibrio significa esto, ¿vale? Bueno, pues eso lo puedes saber, no hace falta trabajarse espiritualmente, pero ahora vamos a ver desde diferentes ámbitos a lo que yo me refiero con el equilibrio. Mira, Gautama Siddhartha, el Buda, cuando le preguntaban a algunos alumnos, le decían Maestro, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Y él decía, la verdad está en el camino del medio, que quiere decir que la verdad está en el equilibrio, ¿no? Entonces, equilibrio primero de todo energético y de paz interior, eso es equilibrio. Una persona que no tiene la capacidad de utilizar una serie de técnicas cada día, un ratito, para equilibrarse energéticamente, va a ser muy difícil que pueda vivir en paz. ¿Por qué? Porque la energía de ahí afuera, la energía del mundo, es una energía predominada principalmente todavía en el conflicto, en el conflicto externo o en el conflicto interno, ¿eh? Porque aquí podemos decir, no, es que sí, es que hay guerras, es que tal, sí, hay conflicto externo, pero el conflicto externo es una representación del conflicto interno que hay en la humanidad. Sí que es cierto que hay personas que ese conflicto interno lo manejan mejor y otras personas que lo manejan peor. Personas que manejan muy mal ese conflicto interno y como tienen poder, pues se ve mucho más a lo grande, ¿sí? Pero también hay muchas personas que tienen mucho conflicto interno, pero como no tienen poder, pues no tienen manera de que ese conflicto interno cause mucho daño a nivel exterior, lo causa a nivel cercano, ¿no? Por lo tanto, nos podemos encontrar con una persona de a pie que a lo mejor no tiene influencia sobre nadie y tiene conflicto interno y el principal afectado será él y los que tenga alrededor. Ahora, nos podemos encontrar con una persona que tiene altos niveles de poder, que es un presidente de un país o es un jeque de un lugar o de otro, y esa persona tiene mucho conflicto interno. Como tiene mucho conflicto interno y tiene mucho poder, pues posiblemente se meta en guerras y se meta en historias que lo vamos a ver más a lo grande. Pero no hay ninguna diferencia. El conflicto interno está igualmente en el que no tiene ningún tipo de influencia y eso apenas se nota o se nota en un círculo muy reducido y el que tiene mucha más influencia se nota de manera mucho más grande. Por lo tanto, el problema no es el poder tampoco, el problema es el conflicto interno, que los seres humanos tenemos que trabajar más para conectar con esa paz interior, con ese equilibrio y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo os digo que, una de las frases que os comparto, siempre cuando cerramos, digo, un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Y esa es la realidad, un mundo mejor es posible, pero siempre, 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 siempre empieza por ti. Porque el mundo lo vamos a cambiar por el aumento de conciencia de cada uno de los individuos que trabajen por su cuenta y que luego contribuyan a que más también vayan. O sea, que equilibrio, primero de todo, ese equilibrio energético que te lleve a la paz interior. Y eso lo hacemos en Reiki en tu vida, lo hacemos con las prácticas de auto-reiki, lo hacemos también en el máster de coaching energético y espiritual con las grillas, con los auto-coaching, ¿vale? Importante, 10-15 minutos cada día, mínimo. Obviamente, yo te digo que lo ideal es que te dediques una hora a ti. Si tú te estás dedicando una hora, no bajes a 10 o 15 minutos. Pero si tú no estás dedicándote ni un minuto a equilibrarte energéticamente al día, empieza por 10-15 minutos. Va a tener una afectación positiva también. Mirad, yo desde hace muchos años, desde que empecé a hacerme la práctica de auto-reiki cada día, empecé a entender que, y lo integré y luego me he dado cuenta que es así, que igual que te lavas el cuerpo por fuera, tienes que cuidarte el cuerpo por dentro. La gente, hay personas que se están hasta media hora, que si arreglándose el pelo, que si no sé qué, una hora acicalándose, poniéndose bien bonitos, bien limpitos. Eso está mal, ¿no? Está bien. Si tú quieres dedicar una hora al día a tener tu cuerpo externo bien limpio y bien bonito, está genial, ¿sí? Nada que decir si tienes tiempo. Y a ti te hace sentir bien eso. Ahora bien, vamos a estar de acuerdo que no tiene sentido que uno esté una hora cuidando su cuerpo externo y no esté ni 10 minutos cuidando su cuerpo interno energético. ¿Por qué? Porque el cuerpo externo, evidentemente, te va a hacer ir limpio. Y igual que entendemos que uno se tiene que duchar cada día, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede si no te duchas cada día? Sucede que un día quizás no pasa nada, dos días no pasa nada, pero quizás, depende lo fuerte que tengas el olor, quizás al sexto o al séptimo día el compañero de trabajo se aleja de ti porque empiezas a oler, porque no estás cuidando tu cuerpo físico. Tienes que cuidar tu cuerpo físico porque es el templo del alma. Ahora bien, ¿qué sucede si tú no te trabajas energéticamente? Si tú no te trabajas energéticamente, no lavas tu cuerpo energético, no cuidas tu cuerpo energético, a corto plazo no se va a notar. Posiblemente ni en una semana, ni en dos, ni en tres. Pero al cabo del tiempo vas a tener un conflicto interno que también se va a alejar tu compañero de trabajo. Hasta tú mismo te vas a querer alejar de ti. No te vas a aguantar ni tú mismo. Porque el tema del olor, el tema del olor físico, hasta uno se acostumbra al olor, ¿sí? Si uno no se lava, hasta se acostumbra. Uno mismo. Le van a oler los demás. Pero si tú no te trabajas tu cuerpo energético, no es que los demás se vayan a apartar de ti, es que no te vas a aguantar tú a ti mismo. Yo he estado en algún momento de mi vida que no me aguantaba a mí mismo. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Por lo tanto, tenemos que buscar un equilibrio energético. Igual que te lavas por fuera, te lavas por dentro con tus prácticas. Al decirme ahí, todos los que le dedicáis un mínimo, ¿cuánto le dedicáis aproximadamente cada día a vuestro trabajo interior? Cuando digo, ahora digo a nivel de práctica, no de lectura. Lectura también es un trabajo interior, pero eso lo tendríamos aparte. De práctica directa, de equilibrio energético, o de autorequio, de meditación, o de las crillas, del máster de coach, el auto-coaching, ¿cuánto tiempo os dedicáis cada día aproximadamente? ¿Vale? Y si alguien no se dedica nada de tiempo, que tenga en cuenta esta reflexión que he hecho. Buenos días, Pati Pérez, María Camarazán, buenos días, Genubeva, buenos días, Jose, buenos días, el del de Perú. Cada vez tenemos más alumnos de Perú también. Son los de la madrugada, Liliana, buenos días, Dona de Besa, perfecto. Pues venga, ¿qué más cosas del equilibrio? Hemos dicho equilibrio energético y paz interior. Estamos en el 6, en la píldola, en el pilar 6 de sabiduría. El equilibrio tiene que ver también el equilibrio de relaciones, salud y dinero. ¿Sí? Tenemos que tener anhelo por tener las tres cosas equilibradas. Relaciones, salud y dinero. A ver, obviamente en nuestra vida, a veces puede haber una parte que la tengamos más bollante que la otra. Eso es habitual. Pero, ¿cuál tendría que ser nuestra intención? Que generalmente las tres estuvieran equilibradas. Independientemente de que hubiera una más bollante que otra que diga, ay, pues mira, pues hoy por hoy, estos meses, estos años, estoy súper completo, súper lleno con las relaciones personales, ¿sí? Y económicamente, bueno, pues no voy tan bollante, pero también está bien la cosa, está equilibrada. Y también más o menos de salud estoy equilibrado, ¿vale? Eso sería lo ideal, estar siempre equilibrado, aunque haya alguna que vaya más bollante. Pero tenemos que buscar el equilibrio de las tres y tenemos la capacidad si nos trabajamos y le damos la suficiente importancia a las tres, ¿sí? Le damos la suficiente importancia a las tres. Las tres son muy importantes. No vale decir, no, es que yo valoro más las relaciones que el dinero. Bueno, pues ya sabes dónde se te va a ir el dinero. O yo valoro más la salud que las relaciones. Vale, pues ya sabes dónde se te van a ir las relaciones, porque todo aquello que le quitas importancia tiende a alejarse de ti. Entonces, tienes que darle importancia a las tres. Y luego también, aquí, eso lo veremos más adelante, pero también tienes que tener en cuenta cuando hablamos de, por ejemplo, equilibrio de salud, hay personas que el equilibrio de salud lo identifican a solamente una cosa. Si tienen, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que es una persona... Yo he conocido personas con fibromialgia, ¿vale? Que esas personas van al médico y les dicen que tienen un problema de salud y evidentemente tienen algo que equilibrar, ¿verdad? Porque si tienen muchos dolores físicos, pues tienen algo que equilibrar. Pero yo he visto esas personas y he visto esas personas con mucha ilusión, con muchas ganas, haciendo muchas cosas, levantándose cada mañana. Y esa persona, aunque tenga diagnosticado algo, para mí, tiene una salud poderosa. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas a pesar del desequilibrio que tiene. Obviamente que vamos a atender a que esa persona se equilibre y vamos a querer que se equilibre, pero luego te encuentras con personas que aparentemente no tienen ningún problema de salud y se van arrastrando por la vida, ¿sí? ¿Habéis visto eso o no? ¿Habéis visto personas que no tienen ningún problema de salud y se van arrastrando por la vida? Por lo tanto, para mí, sin concretar demasiado, incluso en algunos lugares se dice que la salud no es únicamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Y yo iría un poquito más allá. O sea, para mí la salud va directamente relacionado con la energía que tú tienes, con la ilusión que tienes por vivir y con la capacidad que tienes de hacer cosas. Para mí va con eso. Y luego, si puntualmente esa persona tiene un desequilibrio, pues tendrá que mirar de desequilibrarlo. Pero si una persona tiene unos altos niveles de energía, que se levanta por la mañana con ganas, hace cosas, vive la vida con ilusión y no se deja limitar y no se limita, esa persona está teniendo una vida saludable, ¿vale? Aun cuando pueda tener incluso algún desequilibrio. Pues eso tenemos que intentar ir hacia eso, hacia el equilibrio de relaciones, salud y dinero. Luego también, importante, el equilibrio en la toma de decisiones. Uno tiene que tomar decisiones de manera equilibrada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Primero, que tiene que tomar decisiones, ¿sí? Y segundo, que tiene que ser equilibrado, que no puede tomar decisiones desde una emoción muy alta. Os voy a decir qué es lo que sucede con la mayoría de la gente y que efectivamente eso no es sabiduría. Lo que sucede con la mayoría de la gente y efectivamente no es sabiduría, que como no tiene el valor suficiente para tomar decisiones, toma decisiones en caliente. Porque en ese momento tiene fuego, tiene más fuerza y toma decisiones. Y la gente sabia hace todo lo contrario. No toma decisiones en caliente. Eso no quiere decir posponer las decisiones, ¿eh? Una persona sabia no pospone. Una persona sabia toma decisiones, pero no las toma en caliente. ¿Por qué? Porque sabe que las decisiones hay que tocarlas, tomarlas equilibrados, ¿sí? Equilibrados. Desde un equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio también tiene que ver con cómo tomas decisiones. Anótame ahí si eres una persona que tomas, que te cuesta tomar decisiones y si las tomas, ¿cómo las tomas? Pero sé sincero, ¿eh? Aquí no consiste en engañarnos a nadie. María José dice, una hora antes de levantarme, a mediodía media hora, por la noche media hora. Muy bien, muy buena práctica. Genoveva, dos, tres horas al día, con mis alumnas más de una hora. Genial, qué bueno. Bárbaras, hola, saludos, bendiciones, media hora, buenos días, terepozu. Muy bien, seguimos con el punto del equilibrio, que es el seis. Acción, inacción, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio también entre la acción y la inacción. ¿A qué me refiero? Entre hacer mucho y descansar. Pero tengo que deciros algo, que a veces la gente se lleva confusión en eso. No estamos en esta vida para descansar. No hemos nacido para descansar, ¿sí? Hemos nacido para hacer. Y tenemos que descansar lo necesario para agarrar fuerzas y volver a hacer. Anótate esta, porque esta frase es para anotarla. No hemos venido a esta vida a descansar. Hemos venido a hacer. Y tenemos que descansar el tiempo necesario para recobrar fuerzas y volver a hacer. Por lo tanto, el tema no está en la acción, sino el tema está en del de qué lugar hacer la acción. Mirad, yo cuando hace... Hace... En el año 2009-2010 tuve un problema de salud, ¿vale? Yo tenía... Me dedicaba al mundo inmobiliario y al mundo financiero. Y eso a mí me provocaba mucho estrés. Bueno, en ese momento, en el mundo inmobiliario y financiero, yo trabajaba, empezaba a trabajar a las 10 de la mañana aproximadamente. Tenía la secretaria que había en la oficina y todo. Yo empezaba a las 10 y comía y luego trabajaba hasta las 8, ¿vale? Eran bastantes horas, pero tampoco es que me levantara a las 6. Entonces, en aquella época me levantaba a las 7 y media, 8, desayunaba tranquilo, fumaba mi cigarrito, porque en aquella época fumaba. Y a partir de ahí me iba a trabajar, ¿vale? Entonces, después de eso, los viernes cerraba y tenía fiesta hasta todo el fin de semana. Es decir, no trabajaba para nada el fin de semana. Bueno, pues yo enfermé por altos niveles de estrés. ¿Y qué sucede? Posteriormente, cuando ya dejé ese trabajo, tuve el problema de salud, tuve mi noche oscura del alma, estuve conociéndome, estuve practicando mucho. Bueno, ahora no te voy a contar toda la historia porque no viene al caso, pero luego ya empecé a dedicarme al Reiki. Yo con el Reiki estoy trabajando incluso sábados y domingos, ¿sí? ¿Sí? Incluso sábados y domingos. Y no estoy estresado para nada. Cero estrés. Por lo tanto, fíjate que aquí te estoy dando una información muy clara. La acción no te lleva al estrés. Porque la gente se piensa que si hace mucho se va a estresar. Es si hacen mucho de lo que no te toca hacer. ¿Sí? Si hacen mucho de lo que te toca hacer, eso no te va a estresar. Eso no te va a estresar. Obviamente, también necesitas un descanso, ¿verdad? Pero el descanso necesario para seguir haciendo. Entonces, tenemos que una sabiduría muy grande en este siglo es el equilibrio ese entre acción e inacción. Pero sobre todo, esa acción que no te genera estrés. Y alguien puede pensar, mira, yo eso lo entendí muy bien aunque no lo realicé. Una cosa es entenderlo y otra cosa es realizarlo. Anotame ahí si sabes la diferencia entre entender y realizar algo. ¿Vale? Porque esto que te estoy diciendo, yo lo entendí de una manera fugaz precisamente cuando estaba en ese mundo inmobiliario y financiero. Recuerdo que iba un día hacia la notaría y llegaba tarde a la notaría. Iba con mi maletín, iba caminando a un paso bastante rápido y iba estresado porque es que no llegaba, no llegaba, no llegaba. Iba caminando rápido. Y por al lado mío pasó un... Creo que era una chica haciendo... Corriendo, ¿no? Haciendo deporte. Estaba haciendo deporte con su cinta y tal, con sus pantalones cortos y me adelantó. Obviamente, yo iba caminando rápido, pero ella iba corriendo y me adelantó. Y me pasó, y me pasó bastante rápido. Y en un momento, tuve un momento de despertar en ese momento. Dije, guau, esta persona está yendo más rápido que yo, pero está menos estresada, seguro. Yo estoy yendo más despacio y estoy más estresado. Entonces, intenté ir al mismo ritmo, pero más tranquilo. Y llegué un poquito más tranquilo, ¿no? Pero en ese momento entendí, aunque no realicé, quiere decir que no lo realicé, quiere decir que lo entendí, pero no lo integré en mi vida, ¿sí? Una cosa es entender y otra cosa es realizar. Una cosa es entender y otra cosa es integrar. Entonces, en ese momento yo entendí que se puede ir rápido sin ir estresado. ¿Sí? Se puede ir rápido sin ir estresado. Ese es un ejemplo claro. Es un ejemplo claro de que yo iba corriendo, o sea, iba andando rápido, iba estresado, y la otra iba corriendo y no iba estresado. ¿Por qué? Porque el del de qué lugar lo haces, ¿sí? Del de qué lugar lo estás haciendo. Déjame dar un poquito de agua. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por lo que se dice de que la acción te lleva al estrés o de que ir rápido te estresa. No tiene por qué, ¿vale? Entonces, equilibrio de acción y inacción. Tiene que haber descanso, obviamente, pero aquí hemos venido a hacer cosas. O sea, no hemos nacido en este planeta, en un planeta físico, a tumbarnos en el sofá y a relajarnos. Eso lo tenemos que hacer de manera puntual para recuperarnos. Y eso lo tenemos que hacer al cabo del día un ratito para trabajarnos energéticamente. Pero el resto del día es importante que estemos haciendo cosas. Y luego, obviamente, esto, vosotros sois inteligentes ya. Y como sois inteligentes, sabéis que hablo siempre a nivel general. Pero luego, particularmente alguien puede necesitar de mal de algo, ¿sí? Yo cuando os dije que enfermé por esos altos niveles de estrés que tenía, ¿qué pasa? Tuve que agarrar la baja y yo me tiré dos años prácticamente descansando. ¿Por qué? Porque me hacía falta en ese momento. Y aún así mi cuerpo no quería. Decía, no, tengo que hacer y tal. Pero no entendí. Bueno, no entendí. Tuve un problema de salud que me hizo parar y tuve que... Y entonces le dediqué mucho tiempo porque tuve que contrarrestar. Por lo tanto, si alguien hoy le dedica dos, tres, cuatro, cinco horas, pues está bien también que le dedique ese tiempo. Pero si alguien ya está equilibrado, no tiene tanto sentido. A no ser que se quiera iluminar, ¿eh? Una cosa es que se quiera iluminar. Pero si alguien... Tú imagínate que alguien quiere emprender, ¿sí? Quiere emprender y ya está emprendiendo. En esto del Reiki, de las terapias, del coach, está emprendiendo. Y ya está equilibrado. Esa persona está equilibrada y se está trabajando interiormente cada día. No tiene tanto sentido que esa persona ahora se tire cuatro horas meditando, a no ser que se quiera iluminar. Lo que tiene sentido es que esté una hora meditando y tres trabajando en su emprendimiento. O tres haciendo cosas para su emprendimiento. ¿Para qué? Para poder ayudar a más personas. ¿Sí? ¿Me seguís aquí o no? Porque me encuentro con personas que están emprendiendo y dicen, no, yo practico cuatro horas, ¿vale? Y... ¿Tienen muchos alumnos? No, pues mueve el culo para tener más alumnos. Y en vez de practicar tanto, practica para estar equilibrado. Tienes que seguir practicando, obviamente. Pero con una hora al día está más que bien. Ahora habrá otras personas que a lo mejor no estén emprendiendo, que estén en casa de baja como yo estaba y tiene sentido estar cuatro horas al día, entonces, practicando. ¿Me seguís en esto? Porque uno tiene que ser lo suficientemente inteligente, sabio en este caso también, ¿para qué? Para leer su propio momento actual. Para leer el momento en el que está cada uno y lo que toca hacer justo en ese momento. ¿Sí? Genoveva dice, sí, te sigo. Bueno, ahora creo que está bien la conexión, ¿eh? Yo ahora no he notado ninguna parada de conexión. Dice, por ejemplo, Antonia, que no sé qué está pasando. El estrés consciente o esfuerzos conscientes se pueden decir que es... El estrés consciente o esfuerzos conscientes se podría decir que es... que conduce a lo espiritual. Sí, a ver, todo lo que lleva conciencia te lleva a lo espiritual, ¿vale? Es decir, lo importante es el... es el intentar sentirse bien. Esa sería la base. Independientemente de lo que uno esté haciendo. Si uno está haciendo un trabajo que le estresa o que es estresante, porque una cosa es que estrese y otra cosa es que sea estresante, porque nos encontramos con otra persona que a lo mejor no se estresa tanto con ese trabajo, ¿no? Pero vamos a hablarlo desde un punto de vista subjetivo, que a alguien le estresa ese trabajo, pero lo hace con alegría y lo hace con... lo hace con buena energía y lo hace de manera consciente, obviamente ahí está poniendo luz, está poniendo espiritualidad, ¿no? El tema es cuánto uno tiene capacidad de aguantar algo que le produce mucho estrés. Por eso que el estrés es muy particular de cada uno, porque cada uno tiene que... y ahí tiene que haber... ahí es donde digo que no podemos generalizar. Ahí uno tiene que leer lo que le va a hacer daño y lo que puede... y lo que puede gestionar. O sea, yo ya estaba... Incluso cuando digo en el problema que tuve de salud, entonces no era muy consciente, porque no me estaba trabajando y no tenía un nivel de conciencia alto en cuanto a trabajo interior y me enfermé. Pero yo ya había indicios que me decía que... y sin ser consciente que me iba a enfermar. O sea, es que estaba visto. Estaba visto. Había muchas señales que me estaban conduciendo hacia ahí y que yo no quería ver, ¿no? Entonces... Y eso que no tenía ningún nivel de conciencia. Hoy en día que vosotros, los que estáis aquí, más que menos tenéis un poco de nivel de conciencia, vosotros tenéis que saber lo que a largo plazo os va a hacer daño y obviamente tenéis que salir de ahí. No consiste en ponerle tanta presencia. Lo del tema de ponerle presencia a algo que te agrede está bien en un determinado momento, ¿sí? Y de manera puntual. Vale, ahora me toca esto, voy a ponerle conciencia y voy a disfrutar y voy a ponerle buena cara y buena energía. Pero también voy a hacer lo posible para cuanto antes salir corriendo de aquí. Como si alguien está... Dice, no, es que yo vivo en casa de mis padres y mis padres tienen una energía muy baja. ¿Vale? Bueno, pues tienes una oportunidad de ser espiritual en casa de tus padres, de mirar de trascenderlo y tal. Pero claro, al fin y al cabo, si tú tienes un padre que te está haciendo la vida imposible, vas a tener que intentar irte de ahí también. No te puedes quedar ahí porque tarde o temprano te va a dañar por mucha presencia que le puedas poner. ¿Vale? Y por eso digo que somos seres creadores, no somos rocas. Ah, es que no me puedo ir. Es que eres una roca. Oye, búscate la vida, muévete, haz cosas, ¿sí? Personas en tu mismo estado están consiguiendo más cosas que tú, por lo tanto espabila, mueve el culo. Sí, trabajo en mi programa, asignatura, genial. Sí, te sigo, sí, 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 te sigo, perfecto. Muy bien. Bueno, lo último de equilibrio. El equilibrio, también no quería dejar de pasar esto, entre alimentación. Mira que me dije los podcast de 30 minutos a una hora y llega un momento que digo tengo que ir más rápido porque si no, os quiero profundizar tanto en cada punto. Seis, estamos en el equilibrio, alimentación y ejercicio. Importantísimo también. Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy espiritual y bendigo la comida. Ya, tú puedes bendecir la comida, pero si estás comiendo mierda, te estás echando mierda a la boca. ¿Vale? Está bien que bendigan la comida, está bien que le des reiki porque eso le va a subir la vibración, pero mira lo que te metes en la boca. No, es que yo, yo recuerdo Yeso, ahí me di cuenta que le faltaba un punto de sabiduría. Yo estuve en la India y estuve en un Arram con unos, con unos, con unos Swamis. Swamis son como, se llama como la, como si fuera un, un, un renunciante, ¿no? No sé, no es lo mismo que los curas aquí, pero bueno, un Swamis son, eran como una especie de monjes que vivían en un, todos juntos ahí en un, en un Arram que se llama y yo estuve ahí meditando con ellos y, y sí, tenían un nivel espiritual muy alto, pero le faltaba sabiduría en cuanto a su cuerpo físico, porque es que estaban, comían muy mal, comían muy mal y además de que comían muy mal, ¿qué sucede? Que, que no se movían, no se movían para nada, lo único que hacían era meditar, decían, no, que a ellos les importaba el alma, sí, pero tenemos un cuerpo aquí también, ¿no? Pero bueno, es un poco la, dentro de la cultura hinduista, hay esa cultura, hay esa línea también de renuncia del cuerpo, ¿no? Y recordad lo que decía Gautama Siddhartha al Buda, ¿dónde está la verdad? La verdad está en el camino del medio, no en renunciar del cuerpo, el cuerpo físico es algo que tenemos aquí, como si uno dice, yo no soy mi cuerpo, porque dicen, yo no soy mi cuerpo, soy mi alma, vale, sí, yo no soy mi coche tampoco, pero voy a intentar que no me lo roben, o si lo puedo aparcar en un lugar donde no me lo rayen, mejor, y yo no soy mi coche, no me identifico con mi coche, mi coche es algo que me lleva, pero quiero que vaya bien, no quiero que me deje tirado en mitad de la carretera, por lo tanto lo voy a cuidar, pues con mi cuerpo exactamente igual, o sea, mi cuerpo es mi templo, es el que me lleva por la vida, hay que cuidarlo, eso de, no, es que yo, a mí lo que me importa es el alma, bueno, pues ya, 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 no hace falta que me lo digas porque ya te estoy viendo, ¿no? En el caso de esos swamis, entonces, es importante, y cuidado que yo aprendí muchísimo con ellos, pero te estoy poniendo ejemplos para, un poco extremo para que veamos, para que veamos como a veces el ser humano nos vamos de un extremo al otro, y lo que es importante es el equilibrio, entonces, la alimentación y el ejercicio, el cuerpo hay que moverlo, ¿sí? Si antes te decía que hemos venido a este mundo, no a tumbarnos en el sofá, sino a actuar, nuestro cuerpo ancestralmente está preparado para moverse, andábamos kilómetros y kilómetros, si hacíamos carreras, si hacíamos fuerza, ¿sí? Y hoy en día, con el sedentarismo, por eso hay tanto, bueno, estamos en el momento histórico de la humanidad, donde más ciencia hay, y donde más sabemos sobre medicina, y donde más problemas de salud tiene la gente, y donde más obesidad, es incongruente, ¿verdad? Es incongruente, bueno, pues porque es que la gente no se está cuidando, la gente no se está cuidando, ni de la alimentación, ni el ejercicio. Muy bien, vamos al siete, agradecimiento, y vamos a profundizar, ¿eh? con el agradecimiento. Yo soy, vale, es que, ahora dice el estrés consciente como el que hacían los samuráis, perfecto, yo soy, ahora te has explicado bien, es que tienes que entender que yo no sé lo que hay en vuestra mente, me has hablado de estrés consciente, y estrés consciente puede ser que uno vaya a trabajar, esté estresado y tenga consciente, ¿no? Ahora estás hablando de otro tema, obviamente, y por eso la ciencia ya lo ha demostrado, que ciertos niveles de estrés, pueden ser positivos, ¿vale? Pero no el estrés continuado, sin bajarlo, es igual que la agresión al cuerpo, según qué tipo de agresión al cuerpo físico puede ser buena, dígase agresión, por ejemplo, la ducha de agua fría, que os comentaba ayer, bueno, pues el agua fría durante diez minutos, ¿qué hace? Que estresa al cuerpo, y el cuerpo empieza a producir una serie de cosas que son sanadoras, porque lo estamos estresando puntualmente, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos al agradecimiento, venga, agradecimiento, ¿en qué consiste? Mirar, una cosa, primera de todas. Entender, y como te digo, no, no pienses el agradecimiento, ya lo sé, sino, vamos a ir un poquito más allá. Primero de todos, la vida no te debe nada, ¿sí? La vida no te debe nada. Mira, hay personas que van por la vida como si la vida les debiera algo, como si alguien les debiera algo, como si su familia les debiera algo, como si el universo les debiera algo, como si Dios les debiera algo, ¿sí? Van por la vida como si alguien tuviera, como si estuvieran en deuda con ellos. No, 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 vamos a ver. La vida no te debe nada. Eres tú el que le debes a la vida por el regalo que te ha hecho de vivir, ¿vale? Anótamelo ahí. La vida no te debe nada. Eres tú el que le debes a la vida por darte el regalo de vivir. Entonces, nuestro agradecimiento a la vida, ¿cómo es? Honrándola. El levantarse por la mañana y acostarse, ¿estoy honrando mi vida? Sí, estoy siendo agradecido con ella. No estoy honrando mi vida, no estoy siendo agradecida con ella. Por mucho que diga, soy muy agradecido, sí, sí, agradecido, gracias, gracias, gracias. Si no estás honrando tu vida, no estás siendo agradecido con tu vida. Entonces, uno se tiene que ir por la noche a dormir sabiendo que está haciendo todo lo que puede por mejorar su vida, todo lo que puede por crecer, todo lo que puede por ser mejor persona, todo lo que puede por ayudar más, ¿sí? Y eso es honrar tu vida, y eso es agradecimiento. Lo contrario es ir yendo por la vida, como hay personas que van por la vida, pensando que la vida les debe algo, a ver si me da aquello que me debe. Bueno, pues si uno va con la idea de a ver si me da aquello que me debe, efectivamente te va a seguir debiendo y mucho, pero no es porque la vida te deba, sino porque tú estás creando con tu manera de honrar la vida, esa deuda cada vez más grande, ¿vale? También el agradecimiento es honrar la vida. El agradecimiento es, obviamente, foco en todas las bendiciones que tienes en tu vida. Eso es una manera de honrarla también. ¿Qué tengo en mi vida? Tengo esto, tengo esto, tengo esto, ¿vale? Pues me enfoco en esto, en lugar de estar enfocándome constantemente en la queja, es decir, en lugar de estar enfocándome constantemente en la carencia, lo que hago es que me enfoco en todas aquellas bendiciones que tengo en mi vida, y trabajo para que hayan más, ¿vale? pero sabiendo que el manifestar esas bendiciones no es que la vida me deba a eso, sino yo le debo a la vida la manifestación de eso. Mirad, os lo voy a poner desde un punto de vista más espiritual. Dios te mandó aquí a esta tierra como un ser creador. Dime, ¿cómo tú estás honrando a Dios? ¿Siendo un creador de tu vida o sin serlo? Si Dios te ha mandado aquí como parte, como hijo de él, como criatura divina, como ser creador, ¿cómo estás honrando a Dios? ¿Siendo un ser creador? ¿O siendo un ser que piensas que todo te sucede a ti por algo y nada? Honramos a Dios convirtiéndonos en ese ser creador que somos. ¡Se lo debemos! Por lo tanto, Dios no te debe a ti la manifestación de nada. No te debe la manifestación de una casa. No te debe la manifestación de la salud. No te debe la manifestación de relaciones extraordinarias. No te debe nada. Eres tú el que le estás debiendo a él. Y tu manera de honrar esa deuda es a través de convertirte en ese ser manifestador. Primero de todo, en la base en tener el anhelo, porque eventualmente no todo se tiene que dar rápido y no todo se da como a nosotros nos gustaría y eventualmente a lo mejor no todo se da. Pero nosotros ya le estamos honrando si vamos con agradecimiento con el anhelo de manifestar ese ser creador que tenemos. Ese es el honraje, lo que tú haces cada día. Lo que tú haces cada día para ir hacia ahí, ese es tu agradecimiento. Josué, tienes que tener en cuenta que esto no es para hacer preguntas, ¿vale? Las preguntas normalmente las respondo en los grupos de alumnos de Reiki en tu vida porque estás tomando el directo casi como si fuera una mentoría y tienes que tomarlo como lo que es, como disfrutar de la enseñanza, agradecer y si quieres preguntar más, apuntarte a la formación de Reiki en tu vida, ¿vale? Muy bien. Venga, seguimos con el agradecimiento. Cambio de perspectiva de la vida. Cambio de perspectiva de la vida. Esto es súper importante. Mirad, muchas veces necesitamos que la vida nos dé un golpe fuerte para que tengamos un cambio de... para que tengamos un cambio de perspectiva. Mirad, el otro día estaba escuchando, no sé si... Bueno, supongo que sobre todo los que estáis en España habréis escuchado a Ana Obregón, ¿no? Le estaban haciendo una entrevista a Ana Obregón, tuvo... Su hijo tuvo un cáncer y le murió el hijo joven y fue dramático para ella, ¿no? Obviamente. Pero ella explica que antes de... que le había cambiado la perspectiva de la vida, que antes de... de que se enfermara su hijo, se quejaba de muchísimas cosas tontas, de muchas cosas, detalles, de muchas cosas pequeñas de la vida, se estaba constantemente quejando. Ay, pues si ahora no sé qué, esto, lo otro. Y cuando se enfermó su hijo, le dio un cambio de perspectiva increíble, muy grande. Y en ese cambio de perspectiva entendió que tenemos que estar continuamente agradecidos de la vida. Pero, ¿qué tenemos que intentar? Tener ese cambio de perspectiva antes de tener un golpe tan fuerte. Es una lástima, aunque es una lástima, aunque si sucede así, pues sucede así. Yo también tuve un cambio de perspectiva de la vida después de un golpe fuerte, ¿no? Pero ahora ya no me lo permito. Ahora intento constantemente estar viendo la vida desde una perspectiva siempre, siempre, siempre positiva. Siempre. ¿Por qué? Porque somos muy agraciados. Si estás escuchándome esto, eres más agraciado que la gran mayoría de seres humanos. Hay muchos seres humanos que ni siquiera tienen internet hoy en día. ¿Sí? Hay muchos seres humanos. Si tienes agua, agua potable, abres un grifo y te sale agua, eres más bendecido que muchos millones de seres humanos. Entonces, tenemos que tener esa perspectiva. Porque a veces solamente cambiamos de perspectiva cuando tenemos un drama en nuestra vida y tenemos que mirar de tener esa perspectiva de manera constante, ¿vale? Eso es agradecimiento también en la vida. Ese cambio de perspectiva o esa perspectiva de que realmente somos agraciados y tenemos mucho, mucho por lo que agradecer. Carmen dice honramos a Dios convirtiéndonos en ese ser creador que somos. Eso es. Muy bien. Vamos a la ocho. Vamos a ir ocho, nueve, diez y once. Vamos a ir un poquito más rápido. Venga. Ocho, empatía. La empatía, ¿en qué consiste? En conexión emocional con otras personas. ¿Sí? Conectarnos con otras personas, pero conectarnos también en sus bendiciones. Porque a veces uno piensa conectarnos con el otro es solamente si lo está pasando mal. Eso es relativamente sencillo. Para el ser humano, si otro ser humano lo está pasando mal, es relativamente sencillo empatizar con él. No hace falta ser muy espiritual para eso. ¿Sí? Anótamelo ahí. No hace falta ser muy espiritual para empatizar con alguien cuando está sufriendo. Esa es la realidad. Y más si lo tienes cerca. Si lo tienes cerca y lo estás viviendo como estás sufriendo, muy psicópata tiene que ser uno, ¿verdad? Para no empatizar con el dolor del otro. Eso es muy sencillo. Por lo tanto, no pienses que porque empatizas con el dolor del otro eres muy espiritual. Eres muy humano, ¿sí? Pero no eres muy espiritual. Eres espiritual no solamente cuando empatizas con el dolor del otro, sino cuando empatizas y disfrutas de las bendiciones del otro. Anótalo ahí. Eres verdaderamente espiritual cuando de verdad empatizas, disfrutas y te regocijas con las bendiciones del otro. Cuando al otro le está yendo bien. Y ahí cuánta gente se las puede dar de espiritual y no disfruta con las bendiciones del otro. Y esto es un trabajo interno, ¿eh? Porque tenemos el ego también y tenemos que reconocerlo. Yo a veces pillo a mi mente no disfrutando de las bendiciones de otro. Pero entonces me digo Javier, esto no es espiritual, vamos a darle la vuelta, ¿sí? Entonces es súper, súper importante también. Eso es empatía. Eso es empatía. Ver cómo otro está brillando y disfrutar del brillo del otro. Lo otro es muy sencillo. Zahida, vivo un agradecimiento. Genial. Maricruz, buenas noches del de México. Del de México. ¿Qué más de la empatía? Ver las cosas desde diferentes perspectivas también, ¿sí? Verlo desde las perspectivas de otro. Normalmente, cuando estamos en un conflicto con otro, nosotros tenemos nuestra parte de razón, obviamente, y posiblemente el otro tendrá su parte de razón. Y a lo mejor, oye, a lo mejor el otro no tiene tanta razón como nosotros en ese caso concreto. A lo mejor nosotros tenemos muchísima razón, muchísima más que el otro. Aquí no estamos hablando de tener o dejar de tener razón. Pero, está bien también que para empatizar con el otro nos pongamos un poco en el lado del otro. Sin justificar lo que esté haciendo porque a lo mejor está haciendo algo que es reprobable. No estamos hablando de justificar acciones que sean injustificables. Lo que es reprobable es reprobable. Pero, como mínimo, intentar ponernos en el lado del otro para empatizar un poco porque el otro a lo mejor ha tenido una educación diferente, está en un momento de vida diferente, con un nivel de conciencia diferente, sí, con muchísimas cosas diferentes a ti. Entonces, por eso está experimentando y está actuando de una manera totalmente diferente. Antonia Arroyo dice eres espiritual cuando disfrutas de las bendiciones de los demás, no solo empatizar cuando sufren. Exacto. Y luego también una manera de empatía es el servicio hacia los demás. Cuando tú estás volcando parte de tu vida en servir a los demás, estás siendo empático también. No empático de boquilla, sino empático de verdad. ¿Ves? Por eso que, fíjate si hemos profundizado en la empatía también, aunque hemos sido relativamente rápido, porque hay gente que asocia la empatía únicamente con siento, me pongo en los pies del otro cuando el otro se siente mal. Sí, ese sería el nivel básico de empatía, pero hemos ido a niveles superiores de empatía. Y el servicio a los demás es una demostración clara de empatía, ¿sí? Sin decirlo, sino haciéndolo. Un servicio, una manera de empatizar con los demás, no desde la boquilla, sino desde la acción. Muy bien. Venga, vamos al 9. También estamos con los pilares de la sabiduría. Espero, si no has podido tomar nota, que luego vuelvas al podcast para tomar nota. No, 9, sí, vamos al 9. Integración de la impermanencia y de la infinitud. Esto puede parecer, pero vas a ver que es muy sencillo de entender. Integración, anótamelo, 9. Integración de la impermanencia y de la infinitud. Sí, ¿qué significa integración de la impermanencia? La impermanencia es un concepto budista que nos dice que en el mundo físico, y es una evidencia, no es un concepto, es una evidencia, que en el mundo físico todo es impermanente. Es decir, que todo tiene un principio y todo tiene un final. Este podcast tiene un principio y tendrá un final. Tu vida va a tener un principio en el cuerpo físico y va a tener un final. Los trabajos tienen un principio y tienen un final. Hay quien me dice, no, pero yo he trabajado toda la vida en el mismo lugar. Vale, pero tiene un principio y tiene un final, que es cuando te jubilas. Las relaciones tienen un principio y tienen un final. No, es que yo he estado toda la vida con la misma persona ya, pero en el momento que os vayáis en el mundo físico tiene un final también. Entonces, como nos estamos moviendo ahora, ese principio y final está siendo mucho más rápido en todo. Hace medio siglo las relaciones de pareja, la gran mayoría de relaciones de pareja para bien o para mal, porque algunas eran para mal, había personas o mujeres que tenían que aguantar carros y carretas porque no se podían separar. Por lo tanto, en unos casos era para bien y en otros casos era para mal. Pero hace 50 años, hace medio siglo, normalmente las relaciones eran de por vida porque no entraba dentro de la cultura y dentro de la psique colectiva de la separación. Muy bien, ya estamos viendo que hoy en día los principios y final van mucho más rápido. Aquí no te estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, simplemente te estoy describiendo. Con los trabajos era exactamente igual. Antes un trabajo era muy habitual que una persona en un trabajo empezaba y estaba toda la vida o 20 años o 25 en ese trabajo. Hoy en día eso no es tan habitual. Los principios y finales terminan mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, eso es sabiduría. Entender que las cosas tienen un principio y un final y ya está. Mira, te voy a poner una alegoría para que lo entiendas bien. ¿Qué sucede con un niño pequeño inmaduro que tiene un juego y está jugando en ese juego? En un videojuego y está jugando y el niño lleva media hora jugando una hora y tú le vas al niño y el niño tiene 5 o 6 años o 7 y le dices que ya se terminó porque ahora hay que estudiar o hay que irse a dormir o lo que sea. ¿Qué agarra? Si el niño está muy metido en el juego posiblemente no lo quiera soltar. Te va a decir no, no, mamá 5 minutos no, 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 no no lo quiero soltar. No, no. Al final a lo mejor te va a tocar quitárselo y puede ser que agarre una pataleta y se ponga a llorar no, que lo quiero tal. ¿Por qué? Porque es inmaduro en ese momento no está entendiendo que las cosas tienen un principio y tienen un final. Por lo tanto cuando se termina se termina ya está. Pues eso lo hacemos nosotros como adultos somos inmaduros espiritualmente cuando queremos seguir agarrando ese algo como el niño que agarra el juego cuando ya ya se ha terminado eso. Que obviamente eso no quita de que pueda haber dolor cuando hay una ruptura hay dolor claro que hay dolor y se experimenta y se respira el dolor pero luego se suelta y eso con un trabajo oye si te despiden de un día a otro puede haber dolor ¿vale? pero es que las cosas tienen un principio y un final y eso es sabiduría además entender que cuando se cierra una puerta hay otra por abrirse mucho más grande y esto es así siempre y cuando tú lo veas con una energía mental positiva si tú le pones una energía mental negativa esa puerta grande que está esperándote no se va a abrir ¿por qué? porque esa puerta grande es de alta vibración y como tú estás con una baja vibración con la energía con una actitud mental negativa lloriqueando ah no que me han echado ya está no sé qué con lo que yo me he portado bien en el trabajo y sigues en eso esa actitud mental negativa va a hacer que esa puerta que está por abrirse no se abran cambios si tú estás con una actitud mental positiva aun cuando te pueda doler una cosa no quita de la otra a mí me puede doler algo pero tener una actitud mental positiva esa puerta de bendición está a punto para abrirse ¿vale? o sea que eso es la impermanencia y luego integrando hemos dicho el 9 integrando la impermanencia de las cosas y la infinitud de tu alma ¿sí? tu cuerpo físico es permanente tiene un principio y un final pero tu alma es eterna no tiene principio ni tiene final no hay nacimiento y no hay muerte entonces tenemos que aprender a lidiar con esa dicotomía de que en el mundo de las formas en el mundo físico todo tiene un principio y todo tiene un final es decir es impermanente en cambio en el mundo de la no forma de tu alma es permanente no hay principio y no hay final muy bien venga vamos al 10 paciencia super importante una clave de la sabiduría también uno de los pilares ¿a qué me refiero con paciencia? 1 tolerancia a la demora ¿sí? tolerancia a la demora ¿qué quiere decir? que a lo mejor tú te propones algo o tú quieres aprender algo o tú quieres manifestar algo o tú quieres mejorar algo o tú quieres realizar algo y ese algo los resultados se demoran más de lo que tú tenías pensado bueno pues eso es sabiduría tolerancia a la demora se está demorando sí como decía Helen Halser decía no hay fracaso solo hay retraso de los resultados no estás fracasando si no estás teniendo una demora pues tiene sabiduría es tener tolerancia a esa demora no venirse abajo no derrotarse no ponerse nervioso no impacientarse ¿sí? parte de la paciencia también es apreciar el proceso si tú aprecias ese proceso vas a tener mucha más tolerancia a la demora luego el control emocional es decir la gestión de la frustración porque la frustración aparece no podemos negar lo que es innegable si tú has intentado 40 veces algo y no te sale te va a entrar frustración claro que sí pero ¿qué hacemos? ¿lo dejamos ya de intentar o seguimos? dime chicos, chicas estrellas de conciencia si has intentado 40 veces algo y no te ha salido ¿qué hacemos? ¿lo dejamos o seguimos intentándolo? pues obviamente te va a entrar frustración pero lidiamos con la frustración y seguimos hasta eventualmente manifestar eso que queremos manifestar entonces no es que la gente que manifiesta cosas no tenga frustración es que lidia con la frustración es que sabe gestionar la frustración luego hay otras personas que ni siquiera lo intentan porque no están dispuestos a lidiar con la frustración hay otras personas que no lo intentan porque mira yo sabes que con el tema de salud soy muy claro soy muy claro porque hay personas que dicen oye yo tengo este problema de salud ¿yo lo voy a poder curar? no lo sé ahora bien hay personas en el mundo y si buscas referencia encontrarás que están curando el problema que tú tienes o lo están mejorando bastante y hay personas que dicen ostras que no sé y si luego no lo consigo me voy a frustrar bueno pues ¿qué prefieres? ¿lidiar con la frustración o lidiar con el derrotismo? ¿qué prefieres? ¿lidiar con la frustración o ser un perdedor derrotado siempre desde cero? tú escoges no vas a ser ni mejor ni peor tú escoges pero si vas a por ello y entiendes que vas a tener que lidiar con la frustración eventualmente tienes muchas más posibilidades de conseguirlo y además eres una persona con mentalidad ganadora ¿por qué? porque lo intenta en cambio si no lo intentas ¿qué va a suceder? que jamás lo vas a conseguir y además eres una persona con mentalidad perdedora que te va a hacer vivir amargado ¿vale? por lo tanto el que quiere manifestar cosas en su vida sea en el área que sea tiene que entender que la frustración existe ¿sí? y hay que lidiar con ella y para lidiar con ella pues hay que estar trabajadito interiormente primero saber que existe y luego estar trabajadito interiormente y la paciencia también es cuando viene ese momento de frustración ¿sí? en lugar de abandonar sigo, sigo, sigo me centro en el proceso y dejo los resultados en manos de Dios Mariluz seguimos si intentamos otra vez más otra vez hasta que salga ¿sí? os dije si alguien tiene uno de mis volúmenes creadores de prosperidad cuando se hable el secreto de las tres T's y de las tres S el de creadores de prosperidad que hayan personas que me decían Javier Má pero ¿cómo has hecho para crear la escuela de Reiki? Javier Má pero ¿cómo has hecho para escribir tantos libros en tan pocos años? pero Javier Má ¿cómo haces para estar compartiendo tanto contenido? ¿sí? Javier Má ¿cómo has hecho para el secreto de las tres T's y de las tres S? lo que pasa es que hay gente que está esperando está esperando una varita mágica de algo de la lámpara de Aladino ¿sí? hay veces que es la sensación me da la sensación que hay gente que está esperando la lámpara de Aladino que se le aparezca Aladino y le conceda los tres deseos ¿sí? y el secreto está en las tres T's y las tres S's de creadores de prosperidad trabajo 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 y sigue sigue y sigue quiere decir que cuando las cosas no sigues y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues ¿hasta cuándo? hasta que eventualmente eso se dé o hasta que te vayas de este mundo o sea yo si de verdad anhelo algo en mi corazón y lo anhelo de verdad voy a seguir 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 hasta que eventualmente lo consiga o me vaya de este mundo pero no antes ¿sí? y esa es la manera me gustaría que las cosas sucedieran de otra manera más fáciles a veces y más cómodas pero esa es la manera muy bien vale pues vamos al 10 no perdón el 11 el autoconocimiento ¿sí? el autoconocimiento consiste en varias cosas uno autoobservación continua de tu proceso de pensamiento ¿sí? anota ahí autoconocimiento uno autoobservación continua de tu proceso de pensamiento dos identifica tus fortalezas y tus debilidades esto es autoconocimiento identifica tus fortalezas y tus debilidades ¿para qué? para enfocarte exacto las tres tres en las tres ese trabajo 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 sigue sigue y sigue tres veces cada palabra que es la creación tres trabajo 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 y sigue sigue y sigue entonces identifica tus fortalezas identifica tus debilidades ¿para qué? para enfocarte en las fortalezas y no prestarle atención a las debilidades a no sea que haya una debilidad concreta que te está limitando para llegar a aquello que tú quieres llegar ¿sí? es decir ¿qué tenemos que hacer? tú ya tienes muchas fortalezas pues enfócate en las fortalezas y si tienes alguna debilidad que efectivamente te está limitando en aquello que quieres manifestar pues entonces sí que tienes que prestarle atención a la debilidad y y y y relajarte ahí y trabajarla ¿vale? pero si no van a haber otras debilidades que no va a pasar nada que no nos van a limitar no nos van a limitar en nuestra vida hay personas que me dicen es que no me gustan mucho las alturas no me gustan mucho las alturas a ver si tú eh tienes que subir a un décimo piso o a un rascacielos o tienes que viajar en avión cada dos por tres y te dan miedo a las alturas evidentemente tienes una debilidad que la tienes que trabajar ahora bien si tú no subes nunca en un avión te estoy poniendo un ejemplo para que se entienda nunca subes en un avión vives en una casa y no vas a escalar montañas porque no quieres pues tampoco te molesta tanto que que las alturas te den miedo ¿no? hombre si es una fobia y piensas en ello y ya te ponen malo entonces sí pero si no ¿por qué? porque muchas veces estamos invirtiendo energía en algo que no tenemos que invertir energía ¿dónde tenemos que invertir energía? en enfocar y en desarrollar esas fortalezas que tenemos y en en agarrar las fortalezas para expandirnos y sí las debilidades que nos limiten en aquello pero no más ¿vale? porque todos vamos a tener debilidades y no consiste tanto en prestar atención a las debilidades sino a las fortalezas luego ¿qué más? conciencia emocional también que es la observación de las emociones de cómo te vas sintiendo eso también es autoconocimiento y luego importante la claridad en los valores y en las metas eso también es autoconocimiento ¿qué cosas me mueven a mí en la vida? ¿qué cosas me mueven y qué cosas no? ¿qué cosas ya no quiero más en mi vida? ¿qué cosas sí quiero en mi vida? ¿qué? pues y ahí tener claro mis valores y lo que está dentro de mis valores bien y lo que no está dentro de mis valores no metas ¿qué quiero de verdad en mi vida? ¿qué quiero? ¿qué quiero en mis relaciones personales? ¿qué quiero en mi trabajo? ¿qué quiero en mi cuerpo? ¿qué quiero en mi vida? eso es autoconocimiento explorarte para saber de verdad lo que tú quieres no lo que el vecino no lo que tu madre no lo que yo te diga lo que tú quieres en tu vida ¿sí? bueno muchísimas gracias por estar ahí os tengo que agradecer tres cosas primero de todo súper agradecido a los que estáis ahí en vivo y obviamente a los que venís también luego porque os recomiendo que los que estáis en Latinoamérica que lo escuchéis a primera hora del día a las 8 de la mañana a los que estáis en Estados Unidos también que al levantaros por la mañana 7, 8 de la mañana empecéis con este podcast para elevar la vibración aquí sí que súper súper agradecidos a todos los que estáis ahí en vivo y también a los que venís luego posteriormente en la grabación o los que estáis también en YouTube por la tarde dos muy muy agradecidos a todos los que ya estáis dentro del máster de coach energético y espiritual que estoy haciendo las entrevistas recuerda que para el máster de coach energético y espiritual tienes que estar un poco trabajadito ¿sí? son personas que como digo cuando digo un poco trabajadito digo personas que como mínimo tengan el segundo nivel de reiki idealmente el tercero pero como mínimo el segundo o personas que lleven un tiempo trabajándose con yoga con meditación con reiki ¿sí? para esas personas que ya están un poco trabajaditas es el máster de coach energético y espiritual que empezamos en marzo y es 100% online te voy a dejar ahí bueno puedes ir a la web de Javier Má creo que en descripción esta maestría reiki desde cero si vas a la web de Javier Má www.javiermá.com puedes saber sobre el máster de coach energético y espiritual que es necesario que estés un poco trabajadito y una vez veas toda la información y te decidas entonces hablaremos para ver si realmente tienes ese trabajo interior para poder acceder al máster y si quieres aprender reiki de manera profunda porque una cosa es el máster de coach energético y espiritual que ahí abarcamos energética y espiritualmente muchísimas cosas luego tenemos la maestría reiki del de cero que eso es para personas que queréis aprender reiki de manera profunda ya sea que tienes experiencia o sea que empiezas del de cero ¿vale? así que estamos estamos entregando plazas recuerda que son plazas limitadas y que generalmente siempre siempre se terminan bastante antes de que empecemos bueno muchísimas gracias te voy a desear estamos en el día 23 felices fiestas feliz navidad mañana domingo no tenemos podcast el lunes día de navidad tampoco el siguiente es el día 26 martes 26 así que te deseo que tengas unas felices fiestas anótame ahí que vas a hacer la navidad es importante que la navidad nos conectemos con el amor ¿sí? y yo siempre te digo que el amor está dentro de nosotros por lo tanto conecta con tu amor obviamente si luego estás con familiares conecta con tu amor con el amor de esos familiares eso está bien pero independientemente de que haya más familiares o menos de que estés solo incluso el amor de tu corazón está ahí está ahí ¿vale? por lo tanto es una época de conectar con el amor de conectar pero con el amor de verdad y el amor de verdad empieza por uno mismo y si tú te llenas de amor luego vas a poder conectar también con el amor de los demás ¿sí? y luego sobre todo yo sé que hay gente que cuando llegan a esta época tienen tristeza yo recuerdo el primer año que no estuvo que no estuvo mi abuela porque era prácticamente la que organizaba todas las navidades y el primer año que no estuvo mi abuela fue un año yo lo pasé mal y recuerdo que estuve como dos o tres años ah las navidades no son lo mismo de antes tal no sé qué y luego me di cuenta de una cosa vamos a disfrutar de los que tenemos aquí vamos a disfrutar de los que tenemos aquí los que se hieron los que se fueron estarán en la luz pero nosotros no podemos perder ni un segundo en estar pensando ya en los que no estuvieron porque nos estamos perdiendo a los que están aquí ¿vale? entonces para honrar a los que se fueron y honrar a los que están aquí vamos a disfrutar con amor de los que sí realmente tenemos y si eventualmente tú estás en casa solo y no tienes a nadie no te equivoques no te equivoques no es que no tengas a nadie te tienes a ti te tienes a ti que eres con el único que vas a pasar toda la vida sí o sí te mando un súper abrazo felices fiestas feliz navidad recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora un abrazo gracias a todos gracias a todos